Bueno, volvemos otra vez con XCOM ENEMIWISIN después de cienes y cienes de años. ¿Qué estábamos haciendo? ¡Ah, sí! Vale, vamos a ver, jefe central, te estoy viendo ahí, no quiero que abras la boca, que en cuanto entro aquí a la movida esta, te pones a hablar, te pones a contar tus cosas, a hablar de tu vida, a nadie le interesa, a nadie, absolutamente a nadie le interesa. Parece que la gente te contesta, crees que le interesa a la gente lo que le está diciendo, pero en realidad no. Lo digo antes de que empieces a soltar aquí tonterías, salga el recuadrito aquí arriba. ¡Ey! Sabes que esta mañana he comido lentejas y digas, qué interesante me parece, jefe central, ¿por qué no te callas que la gente está muriendo a diestro y siniestro? Lo que estaba yo queriendo decir es que hace bastante tiempo que no juego y no me acuerdo qué pijo estábamos haciendo. Y como no me acuerdo de qué pijo estábamos haciendo, no murió nadie. Lo que pasó es que murieron un montón de gente como estúpidos y luego tuvo que venir una alemana... ¿Lo ves? ¿Lo ves? En cuanto, en cuanto, la mínima oportunidad. De verdad. ¿En serio? ¿De verdad? No. Vete, vete. Tranquilo. No pasa nada. Ya me quedo aquí. Me has cortado el rollo de ustedes absolutamente. Estaba comentándoles como Sara Ulrich tuvo que demostrarles que tiene más pelotas que todo el resto de soldados, por muy hombres que sean. Pero ya no viene a cuento. Ya me has cortado el rollo. Ya, ya, ya. Ya he quedado mal. Me has hecho quedar mal. Mira lo que pasa. De verdad es que falta de respeto. No, no, no puede ser esto. Lo que pasa es que nos faltan tres días para que por fin sucedan cosas. Lleguen nuevos soldados al cuartel. Pueda tener un equipo medio decente. Otra vez levantar un poco de la cabeza después de lo que ocurrió. Que me está diciendo, contrata nuevos soldados. Ya lo he hecho. Lo que pasa es que los gilipollas están en un atasco de tráfico, no sé dónde. Y no llegan. No llegan. Cuatro soldados tengo por ahí. A ver si hay alguna esperanza de que llegue alguno medianamente decente. Solamente por lo menos. Con eso me vale. Alguien que no sea medio tonto, que podamos ahí mejorar y tener un equipo, hacerme el equipo ya otra vez. Porque está la cosa muy mala. Y mejora cibernética. Robots, robots, cibos, mechas en dos días. Quiero eso. No vengáis alienígenas. En cuanto le he dado al botón. Lo mejor aún, que no tengo ningún interceptor al alcance. ¿Qué hacen en Sudamérica? ¿Qué hacen en Sudamérica los alienígenas y por qué? ¡Mierda! Puse un... ¡Ah! Brasil. Puse un satélite en Brasil. No. Lo puse en Brasil. El caso es que pone aquí Brasil todo el tiempo. Estoy yo aquí preguntándolo ahí como que no tengo ni repajorea. En Brasil. Puse satélite en Brasil. Y... Y ha venido aquí a saludar. Y no puedo. No tengo ningún interceptor. ¿Por qué no tengo ningún interceptor? Ahora que lo pienso. No moví uno. Estoy gilipollado. Bastante probable... Brasil. No lo tengáis muy en cuenta. No puedo. O sea... Aunque quisiera... No tengo ningún interceptor al alcance. Y ya en el hangar Tardan creo que un par de días en irse los interceptores. ¿Qué hacéis aquí? Cuervos. ¿No ves que necesitan aquí? ¡Ah! Esto explica muchas cosas. Cuestan dinero. No se pueden trasladar, ¿verdad? Y si se pueden trasladar. El 2. A... Tal vez un poco demasiado tarde. ¡Tres días! ¡Wow! ¡Uh! Dentro de tres días voy a tener... Voy a tener aquí a mi querido equipo de Ironmans para ir a interceptarlos personalmente a los ovnis. Pero... Mientras tanto estoy un poco jodido. En cuanto le he dado al botón. O sea... El otro día ni siquiera le di al botón. Y tenía un... Un ovni aparcado en mi jardín. Haciendo una barbacoa. Eh... ¿Qué? ¿Por qué? Bueno, yo qué sé. Mira, voy a construir un ascensor por lo menos. Ah, bueno. Y la contención que ya era ahora. Que no tengo todavía. Tengo pistolas de estas para los... Eléctricas, pero no tenía la contención hecha aún. Instalación de contención alienígena. Esto podéis tomarlo efectivamente como un tutorial de cómo hay que hacer las cosas. Total y absolutamente no sobre la marcha. En el orden correcto y todo para... Para sobrevivir bien. Bien. Además, bien. Eh... Y no mováis los aviones. Dejarlos aquí aparcados en el garaje. Eh... Bien. Estupendo. Eh... Nada más. No puedo hacer nada más. Puedo seguir... OVNI no te vayas. Te puedes quedar tres días. Puedes hacer un fin de semana largo. Esperando para que vayamos. Nuestros cazas e interceptar el último contacto OVNI. Esperemos que no provoque daños graves. He costado un ascensor. Yupi. Yyyy. En Brasil... Ay, no me he fijado antes. Tenía que haber mirado cuánto me odiaban antes. Y cuánto me odian después. Por lo menos ninguno está en la zona roja, roja, roja. Del todo. Y los 170 de pasta... Pues me vienen más bien... Tirando a bien. Los que me da Brasil. ¡Oh Dios! Si, por fin. Estamos haciendo cosas. Progreso. Robots. Ya era hora. Ya. Era. Mes. Las interfaces cibernéticas se mantienen estables. Pero no sirven de nada sin un ciber traje con el que interactuar. Propongo fabricar uno de inmediato. Cuando nuestro nuevo soldado Zem se lo ponga, creo que sus capacidades le sorprenderán gratamente. Guau. ¿Quién era? ¿Esta era? ¿Pedersen? ¿Robopilingui? Siempre... Soy solamente yo. Siempre en los vídeos cuando hay algo nuevo muestran a una tía. Porque también metí al británico y lo metí antes. Pero parece que no les interesa tanto. Míralo. Pedersen. 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 Que te había llamado Pedersen. Me parece a mí. Pero porque hace como meses que no te veo. Sin exagerar. Ir al inventario de Zem a ver qué pijo podemos hacer. ¡Oh mierda! Piquen dinero. ¿Quién quiere vender cadáveres alienígenas? Porque yo necesito construirme los robots. El mercado Zem está listo. Hay que fabricar cuanto antes un ciber traje en el laboratorio de cibernética. Estoy en ello. Nuestros ciber trajes se han puesto a prueba en combate y han resultado eficaces. Según vayamos desplegando a los soldados Zem se irán acostumbrando a los trajes. Y si tenemos suerte contribuirán a poner fin al conflicto. Está súper entusiasmado con los trajes Zem. Pero aún así no conseguiremos que hable súper lento sobre nada. Porque jope, hijo mío. ¿Yo qué estoy? No lanzar satélite. No tengo de eso. ¿Dónde está el mercado negro? No puedo vender mucha... ¡Eh! Espérate un momento. Ah, mierda. ¡Yu! Cosas rotas. Mierda. Solo tengo un ordenador a bordo de ovni dañado. Si el último ovni lo mandé a tomar por culo a base de granadas. Como si no hubiera un mañana, si no recuerdo mal. Hemos estado recibiendo transmisiones extrañas. Algún loco que se hace llamar comandante Straker ha aparecido en todos los informativos, desvariando sobre ciertos agentes en la sombra. El jefe central, eso parecía importante y lo has dicho como si no... Ande y bestia la porra jefe central. Yo paso de tu movida. ¿Qué puedo vender que no me esté yo aquí jugando nada? Un cadáverseptoide... Me estoy aquí pillando los dedos. Es que no quiero vender muchas cosas porque luego esto viene y te muerde en el culo. Porque lo necesitas. Aliaciones alienígenas... Debería... Tener... Con 45 tal vez... Con 55 de pasta te tengo suficiente. Espero que sí. Me voy de aquí antes de que el jefe central vuelva a comerme la oreja. A ver, robots. Necesitamos robots. Sin robots no vamos a ningún lado. Vale, bueno. Para empezar nada más que podemos elegir entre dos cosas. Como tengo... Dos... Super soldados. Dos tíos de estos que montan en robots. Básicamente como tengo dos mechas. A una le voy a poner lanzallamas y al otro le voy a poner el módulo ataque cinético. El lanzallamas... Es un cono de ataque que está mucho. Y esto es básicamente como un Falcon Punch en versión robot así... Estupenda. Que para mi soldado que tiene ventajas de asalto creo que le va a venir bien. Así que para empezar... Uno de estos... Quiero fabricar todos los lanzallamas... No, reconsiderar. No, estoy super mega visco. Bien. Ya te bautizo. ¿Se puede poner nombre esto? Espera un momento. Antes... Dime... No voy a poder ponerle nombre. Qué lástima. Esto hacía falta aquí. Leonardo DiCaprio con... Con una botella... En plan bautizando el barco. Y... Pero con el robot. Y podría llamarle Titanic. Entonces... Y otro con el Falcon Punch. Este no recuerdo como se llama en realidad. Me da lo mismo. Guardé hace... Uno los dos. Me parece estupendo. Pero el caso es que tengo dos hombres que quieren montar en robot. Y dos robots que necesito para ello. Y ahora que ya los tengo... Ahora no... Bueno... Si podemos esperar dos días. Seguramente sea día y medio. Porque esto antes eran tres. Y después de dos días solo es uno. Bueno... Ya acabo de... Ah, bueno. Oliver Wilson. Vale. Eh... Que también... No. Ya le he hecho el robot. He hecho los dos robots a la vez. No te preocupes. Todo el mundo tiene su robot. Un robot para cada persona. Ah, mira. Está investigando esto. Menos mal que no he vendido más. Chaleco de nanofibras. Mmm... Esto es importante también. Guau. Cuantas tonterías muy grandes que tengo que investigar. Eh... A ver. Algo que pueda investigar rápido. Además de absolutamente nada. Tengo que empezar a hacer autosis a la gente. Es lo... Lo más lógico. Vamos a empezar de... De más paquete a... A mejor bicho. Empezaré por los sectoides. Hemos hecho una serie de descubrimientos interesantes a partir de los resultados de la autopsia del especimen alienígena recuperado. El equipo de investigación se refiere ahora a esta variedad particular con el nombre de sectoide. Por la estructura inusual de sus órganos internos que creemos son producto de la manipulación genética. Como ya hemos visto en el campo, esta especie parece también dotada de algún tipo de habilidad telepática. Vale, que empezaré con sectoide quiere decir e iré para arriba. Me parece que los hombres delgados cuando los investigaban daban algo bueno. El caso es que hay que hurgar en las entrañas de la gente. Y ahora... Ya... Encuéntrame algo. Ahora ya no me importaría. Ahora... Estamos recibiendo un nuevo contacto y genera una señal extraña. Es casi como si buscara algo. Bien, cabrones. Habéis vuelto a Brasil. Pero esta vez sí que tenía un avión. Ha llegado literalmente justo. Ha llegado el cuervo justo. 10 a 1 a que el ovni va a ser demasiado poderoso. Algo... Algunas fuerzas externas no quieren que tenga Brasil. No sé muy bien por qué. Cuervo 2 con misiles genéricos y todo genérico. Sácate un milagro del culo y revienta el ovni. De alguna manera. Yo no puedo hacer nada para que lo pueda reventar más fácil. Empezamos mal. Venga hombre, no te mueras. Tira el ovni. Está a punto de darle al botón rojo de sálvate tú. Pero no. Bien. Ovni a tomar por culo. Estupendo. Estupendo. Vamos para allá. ¡Ey! Me acabo de dar cuenta de una cosa. Míralo. Eh... Madre mía. Estás estupendo. Estás que no te reconozco. Necesito evolucionar. Necesito evolucionar. Y por evolucionar quiero decir a mi gente, a los dos, mitad hombre, mitad máquina. Tengo que subirles de nivel. Y también por cierto, antes de nada, voy a mirar porque no sé qué soldados me han llegado. Aquí tenemos Canadá, Inglaterra, otro alemán. No está mal. Andersen. Muchos nombres terminados en Ersen. Mírala. Pedersen. Vamos a poner primero... Voy a ponerle sus mechas y sus cosas. Vamos a meter a nueva gente. Voy a echar un vistazo como siempre. Aquí va a haber un corte así bonito. Voy a ver a quién meto en mi equipo y no. Y probablemente a Okamoto lo voy a tener que meter. Voy a intentar llevar algún novato todavía por si necesito subir un poco al personal de nivel. Y sobre todo para conseguir un poco más de variedad de clases porque ya digo, tengo el equipo súper mal. Necesito la gente que sepa hacer sus cosas. Así que nada. Voy a ver a quién meto en el equipo y ya nos vemos con el equipo bien formado. Se me ha olvidado. Vamos a ver. Un momento, un momento, un momento. Antes de nada... Puedo girar... Ah, mierda. Quiero verte esa cara tan hermosa que tienes. Las habilidades de los soldados Zem, se me ha olvidado mencionarlas. Con el nivel que tienen evidentemente le dan X habilidades igual que el nivel que tenían anteriormente. Vale. Entonces... Daños colaterales. Esto para todo. No hay que elegir aquí nada. Eso es la mayor parte de la cobertura. Inflige a los objetivos. 34% del daño. Este ataque no inflige en platos críticos. Creo que es un golpe especial. Como cuando metes un camperazo a la cabeza con los campers o algo por el estilo. Ya digo, mi experiencia con hombres robot es limitada. Pero bueno, sí que los he probado un poco, la verdad. Los disparos realizados mientras están en guardia. No reciben penación a la puntería. Me da lo mismo. Concede más defensa cuando se está en guardia. Esto puede ser útil si quiero tener a alguien parado en guardia para reaccionar a ataques enemigos. Tal vez. O cuando se está en guardia, los dos son buenos, la verdad. Los dos son buenas ventajas. Más defensa está bien porque si son más tanques. Tengo que decirlo. Los dos me gustan. Probablemente... Un momento. Creo que voy a coger este, sí. No penalización. Mejor, mejor que la defensa, la verdad. Tienen bastante vida los robots. Son bastante chetos. Esto mismo. Blanco de punto vital. 12 daños adicional contra objetivos que se ha realizado una optopsia. Esto me va a empezar... Ahora mismo la verdad es que esto no me sirve para nada. Porque estoy haciendo la optopsia a mi primer alien. Yo no sé cuántos años han pasado ya en el mundo este de estos personajes. Pero bueno. Y... Me empezará a venir bien dentro de poco. Cuando el Zem recibe daño, todo el daño adicional se luce en dos durante los dos siguientes turnos. Esto también está bien. Pero... Oliver Wilson... Eh... En cuanto... En cuanto suba... Si subes, si llegas a Coronel... Te voy a nombrar... Eh... El mote te lo tenemos que cambiar a YOLO. De forma honoraria. Porque no sabe nadie todavía cómo has sobrevivido. Creo que no te voy a poner cosas en la defensa. Eh... Nunca. Vas a ir a lo loco. Esto... No, no lo hemos visto. Tú vas a lo loco, compañero. Porque es lo que te gusta. Y... Ya que estamos, pues... La... Ped... Ped... No sé por qué no me sale el nombre. Pedersen... Voy a tirar por la otra rama. Voy a ponerle más defensa cuando se está en guardia. Esto puede venir bien si estás en guardia en un campo abierto. Pues... Ahí está, ¿sabes? No le hacen tanto daño y se regeneran vida estos robots. Están muy chetos. Creo que voy a hacerme un robot en plan ofensivo, en plan YOLO, en plan lo que le gusta al británico. Y a esta la voy a poner en plan defensivo. Venga, voy a poner... Voy... Voy a... Voy a seguir esta vez. Voy a cambiar el equipo. Lo que había dicho antes que iba a hacer, que estaba haciendo, pero lo dejé a mitad y... Lo dejaba hacer. Y por cierto, nos falta ver lo que es el vídeo de cómo le entregamos el robot. Ya, te dije que te iba a dar una medalla. Ahora te voy a dar un robot. Querido compañero, querido amigo, no te mueras ahora, por favor. O sea, ya has sobrevivido milagrosamente en esa de cómo tanto tiempo. Aquí tienes todo para ti. Estupendo. Ahora, la otra, como no puede ser menos. Madre mía, qué... Dios santo, qué... Qué puto miedo que das. ¿Puedo seleccionar a Pedersen? Gracias. Madre mía. Afán de protagonismo tiene el compañero. Creo que tú también querías un robot. La corriente de fuego del lanzallamas no sólo se proyectará al objetivo del Sotero C, sino también a áreas cercanas. Vale, voy a terminar de coger al resto de gente que me he entusiasmado con los robots. Fijaos la vida. Tiene 5 de vida la tía esta. El robot le da 8 más. No está mal. No está mal. Y 10 de defensa. 15 si la tengo en guardia. O sea, más 15 más si la tengo en guardia. Que esto está un poco overpower para empezar, puede ser. Ya lo comprobaremos. Pues aquí los tenemos señores. Este stick, este stack y definitivamente son dos en un reloj. Vale. He cogido. Vale. Voy a subir... Tenía pensado haber subido al Chinorris, al Japo. Ha sido un poco racista, tal vez. No lo sé. Obviemos también que el negro tiene la armadura negra también. A los americanos decidí poner la armadura negra y parece que siempre coincide. No sé muy bien por qué. Eh... Lo que estaba diciendo. Voy a poner una nueva. He decidido que al final voy a usar a Andersen. Iba a haber utilizado al Japo. Al Okamoto. Era Okamoto, ¿verdad? No me lo había inventado. El hermano del otro Okamoto. Por su vida a los hermanos. Pero tengo una ventaja que me da mejores... Mejores... No recuerdo. Me mejoraban algo. No recuerdo exactamente el qué. Si tenía gente de distintos países. Entonces, Andersen está bien. Además, Okamoto no llegó a matar a nadie. Es como si en la batalla anterior no hubiera estado. No gano ningún punto para subir de nivel. No gano experiencia. Así que puedo subir a otra sin miedo a que es que... A tener que tardar más tiempo en subirla. Le he puesto lo de la visión solamente por si cuela. Porque los novatos tienden a fallar bastante. Si no falla, pues mejor. ¿Vale? Y si se vuelve camper, pues mejor también. Ulrich en plan comando. Y Marshall en plan apoyo. ¿Vale? Voy a llamar comando a los asaltos porque sí. Porque van aquí también un poco a lo loco. Ahora que Wilson ya no va a ir a lo loco. Porque está montando un robot y no tiene ninguna desventaja tirada adelante como los locos. Pues nada. Vamos pa'lante. Que es lo peor que puede pasar. Ahora, este ovni decían que era especial. No sé muy bien por qué. Y eso usualmente es malo. Decían, uy, parece que están buscando algo. Esto... Me parece que era algo de la historia ya. Las autoridades de Brasil nos han pedido ayuda, de modo que es ahí donde iremos. El ovni abatido está en una zona remota de las afueras de un pueblo. Si tomamos el control del lugar del accidente, evitaremos que se produzcan bajas civiles. Madre mía los dos. Que encima los ponen juntos, ¿sabes? Y no caben. Míralo, míralo. Si, si, si. Llamando la atención nada más. Jefe central, aquí Big Sky. No hay contactos hostiles de camino al lugar del accidente. Strike 1 listo para acceder a la nave. Entendido, Big Sky. Permiso a Strike 1 para intentar la entrada. Vale. Ahora, el principio de las batallas, que siempre es lo que más me cuesta, se ha vuelto mucho más fácil. Eh, Oliver. Querido amigo, tú delante. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que te disparen? ¿Qué más te da? Tienes más vida que un tonto. Incluso me voy a arriesgar a moverme un poco más. Bien, 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 bien. Tampoco, tampoco he dicho ahí con la boca muy grande que me he arriesgado, he dado tres pasos. También es cierto. Afirmativo comandante. Y a esta mujer la voy a poner en guardia porque también es un poco tonto. Mmm... No me voy a arriesgar tampoco tanto tanto. Voy a ponerla en guardia aquí por si viera algo. Ahora, gente, que tú eres Ulrich. Ulrich, madre mía, el descubrimiento de la otra partida. De la partida de los novatos en la que nadie tenía confianza. De alguna forma, de alguna forma lo consiguen sacar adelante. Ulrich, venga, adelante. No mucho tampoco, eres todavía un poco nueva. Lo de moverte no... No lo tienes muy dominado. Marshal, Marshal, Marshal. Necesito que vivas porque tienes el único botiquín. Aún no tiene nivel 2. Es soldado. El siguiente nivel creo que era Cabo. Puede que me esté inventando los rangos militares sobre la marcha. Pero todavía no sabe. No tiene la ventaja de los 3 botiquines. Así que tendré que tener un poquito de cuidado con él. Y tú, Andersen, no sé. Haz lo que quieras. Preséntate al grupo. Haz las introducciones pertinentes. No te vayas mucho de bares por ahí por si mueres. Y si te llevas alguna muerte por ahí, bueno será. El fuego este no tiene buena pinta. Voy a ponerme por aquí. No debería haber nada que no hayan visto el resto de gente. Y si no mueres y subes de nivel, te regalamos un traje con colores de tu país. ¿Qué te parece? Anda, mira, se la puse en guardia. No me acordaba. Eso es, muñeca. Buen trabajo. Esa es mi robo pilingui. Pues, madre mía. Es que la tentación de irme adelante con el inglés es grande. Pero como se empiezan a llevar muertes los mismos tontos de siempre, el resto de gente se va a quedar atrás. Y tampoco es plan, ¿ves algo nueva? Creo que no debería estar haciendo esto. ¿Ves algo? Te puse más precisión, ¿no? Hombre, ¿por qué los de atrás siempre lo ven mejor que los de adelante? No lo sé. Oye, si cuela, cuela. ¿Ves qué bien? Ya te has llevado más muertes que el japonés. Ahora, ¿quién quiere limpiar el Menda? ¿Dónde está el otro? Hay que... bueno. Yo voy yendo para allá. Yo voy yendo para allá. Uh, mira. He encontrado una cosa de esas. Eh... me dicen que estás muerto. Me lo comentan. Pero, ya que, ya digo, no quiero tampoco chetar demasiado a los que ya están un poco subidos. ¿Alguien quiere? ¿Alguien llega siquiera? Tú con correr y disparar no llegas, eh. Bueno, pues, ves avanzando esta posición. Ahora mismo, mientras tengamos al tío este... Vigilado, no pasa nada. Madre mía, no va a llegar nadie. ¿Tú cómo lo tienes? ¿Cara o cruz? Casi. Casi. Lo has intentado. Lo has intentado. Ah, pues llévatela. Te lo has ganado. La incompetencia de tus compañeros hará que suba más rápido el nivel. Fíjate. Ahora no quiero avanzar mucho tampoco por... Ya digo, visitas inesperadas. Por lo tanto, los... Golems gigantes estos de metal. ¿Vale? Las construcciones estas... Eh... Los armatostes mecánicos no se pueden cubrir como viene siendo normal. Vale. Si lo pongo ahí pegado a la pared es por costumbre. No porque les haga falta en absoluto. Están tan bien ahí como están en cualquier otro lado. Bien. Pues... Sin mucha novedad en el frente ahora mismo. ¿Qué te parece si seguimos avanzando? Lo malo es que también corren más ahora mismo que el resto de mis soldados. Los están dejando un poco atrás. Esto... Es un poco abusar de robots. Pero es que, joder. Si están chetos, tendré que usarlos. No me voy a sentir absolutamente nada culpable cuando empiece a ganar partidas en lugar de que empiece a morir la gente como tontos. Porque tenga aquí soldados súper injustamente subidos. Eh... Quédate ahí. Campea. Campea eso para cogerlo. Si ves que hace falta el turno siguiente. Y... ¿Dónde está el ovni? Porque estoy yendo un poco sin rumbo. A ver, la niebla de guerra esta. Alguien... Ah... Al contrario que todas las otras veces que he jugado a este juego, cuando tienes robots se juega distinto a esta movida. No hay nadie por esa zona. Vale. Bueno, ¿sabes lo no? Pues... Aquí tenemos un pasillo. Súper bonito. Iros colocando por aquí en la roca o donde os apetezca. Si queréis sacar las cosas de acampada, el piñi... Sois libres. O sea, con... Con... Con estos dos de guardia no hay gran peligro, la verdad. Tú aprovecha para coger la mezcla... Más mezcla puede significar futuros nuevos robots o bueno... No creo que haga más de dos robots. Tener más de dos robots en un equipo me parece un poco abusivo. No, o sea... Está ya un poco feo. La gente te empieza a insultar por la calle. Y... Y entonces pues tampoco es plan. Pero... Haré la otra mejora de que es mejorar las habilidades a los soldados corrientes. ¡Hombre, mira! ¡Ay, gente! Os vais a ir a tomar por culo. Eso... Eso es una lástima. Pero... ¿Cómo lo tenemos? ¿Por qué? ¿Cómo lo ves siquiera? Ah, disparale. Te has vuelto muy chulo tú desde que estás montado encima el robot, ¿no? ¿Sabes? Aquí... Del cop... Desde... Bastante lejos. Cuando eras humano no hubieras acertado eso, no te lo crees ni tú ni Harto Cuerva, campeón. Pero vale, no me voy a quejar. No me voy a quejar. Vas a recibir algún disparo. Creo que te va a molestar ligeramente. Te vas a levantar un poco dolorido por la mañana, pero va a ser nada más que una anécdota. Porque no le quitan una mierda. Están muy chetos. Cuando digo que están chetos estos robots es que están chetos. Y tú muévete. A lo mejor recibe esta. Te la pone aquí detrás del árbol sin ningún motivo en particular para que lo abraces. Le des cariño al árbol porque no te sirve de cobertura. Míralo. Ahí está inspeccionando el árbol. Ha sido ascendido Pedersen a inspectora de árboles. Luego me cuentas. Abraza árboles. Ahora, la novata. Ané, que ya has matado a su primera baja por fin. No la voy a mover tampoco muy lejos de los dos guardaespaldas. Por lo que pueda pasar. Por ahí, quién sabe lo que puede haber por ahí. Puede haber yonkis y prosenetas y de todo. Y no es plan tampoco. Y tú necesitas llevarte muertes. Necesito tu nivel 2. Vamos a hacer aquí movimiento en pinza. Te vas a venir con Anersen o como se llame por ahora. Y luego ya te tiramos por ahí a lo loco. Que es tu rollo Ulrich. Ah, debe haber más gente por detrás. Ni siquiera le acierta si está ahí. No me digas que no es grande el objetivo. Mira, ya sé a dónde tengo que ir. Bueno, adentro del ovni no es una gran sorpresa. Me he dado cuenta de una cosa. Que es que no tienes... No tienes munición. Campeón. Listezas. ¿Tendremos que tirar de lanzallamas? Puede ser. ¿Cuánto rango tenía esto? Más de lo que puede. Bien. Vamos a prenderle fuego a todo. Seis de daño por fuego. Eso me gusta. Me gustan esos números. ¿Puedo ponerme en alguna parte en el que vea a ese tío más o menos bien? Es que tengo miedo de que esto me pare el fuego. Afirmativo comandante. Tira para allá. Y si no, pues le disparamos normal, ¿sabes? A grandes pérdidas. Esto yo creo que no le da. Se ven ahí unos cuantos cuadrados. Justo debe ser que la cobertura esa le cubre. O justo me he quedado fuera de rango. Vaya por dios. Pues tú te vas a quedar quieto. Porque me apetece a mí. No sabes. ¿Alguien puede coger esa muerte? Primero vamos a despistar al personal. Vamos a imponer. Vamos a vacilar aquí con el otro. Y delante de sus cojones con toda la parsimonia del mundo voy a recargar. ¿Por qué no? Que es lo peor que puede pasar. Ahora. Tú. Correr y disparar. Me parece que no. Casi. Pero no. Vamos. La tentación de aventurarme por aquí a terreno desconocido es grande. Porque la mezcla está por aquí. Pero no voy a hacer eso. Voy a ir poco a poco. Tal vez he ido demasiado poco. Paso a paso. A ver. Nueva. No. Nueva. He dicho. Es. Que tú eres la nueva. Vijo. Como. Te había confundido. O se había confundido. Debe ser que tienen. Peinado parecido a algo. Vale. No. Pues no ha salido tan mal la cosa. Tú echa pa'lante. No ves a nadie. Pues eso casi es malo. Porque ahora no sé dónde. Dónde ponerme. En cobertura. Los árboles son traicioneros. Pero es una posición cojonuda. Para que aparezca algún listo. Y se aventure un poco pa'lante. Y le meta la escopeta por el culo. Voy a hacerlo. No había nadie. No había nadie. No tengo que lamentar aquí. Más bajas tontas. Por cosas que tal vez no debería haber hecho. Pero bueno. Vamos a enviar aquí a estos tres. Pa'lante por. No sé si estoy haciendo un rodeo. Pero hacia el ovni. En dirección. En la dirección general del ovni. Por fin. Buen trabajo. Buen trabajo campeón. Van a salir los alienígenas si me da cuenta. Y tenían que ser precisamente de estos. Me pregunto si pueden. Me pregunto si esa gente puede coger a mis robots. Porque por algún motivo lo dudo. No sé. No veo yo por dónde les van a agarrar. A lo mejor como son mecánicos. Se hacen ahí alguna conexión. En plan. Esto. Esto es. Esto es la tercera película de Matrix. Luchando contra los pulpos espaciales. Esos en el futuro. Pos apocalíptico. No sé. Pero creo que le voy a dar un abrazo del oso. A este hombre. Qué te parece. Daños colaterales. Esa básica. Ah. Esto destruir cobertura. No. Quería. Quería ver. Esto otro. Ataque cinético. Si no recuerdo mal. Tengo que ponerme al lado de la víctima. Vale. Aquí está. Y vamos a practicar. tus habilidades como quiropráctico. Eh. Con el robot. O sea. Con el. Con el. Con el enemigo. Este. Buen trabajo. Ah. Y además soy inmune al veneno. Claro que sí. Ya. Ya. No sienten. No son personas. No les afecta el veneno. No. No. Están muy. 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 Tensitos. Sobre todo al principio del juego. Luego ya se vuelve un poco más normal. Pero es que al principio. No te pueden tocar. Y si te tocan. Te da lo mismo. Eh. Yo que sé. Vamos pa'lante. Ya hemos visto donde están los robots. Que es lo que puede pasar. Que aparezcan. O sea. Que por lo menos tenga al resto de gente al lado. O si aparecen a uno de estos. Que tenga esta tía al lado. Y se. Tenía que haberla puesto en guardia tal vez. Bueno. A ver. Aquí dentro hay cosas que recolectar. A lo mejor hay un alienígena de estos. Con superpoderes mentales. No sé. Sería interesante. A ver. A quién. Van. A. Violar. Su espacio personal. O. O. Si. Si no decimos lo de espacio personal. En general. No. Tengo forma de descubrir a los. Aliens invisibles estos. Así que va a ser una cosa de. Hacer aquí el grupo. Agarrarnos todos de la mano. Cantar. Cumbaya. Y ponernos en guardia. Y cuando aparezca con un poco de suerte. Hacerle el ataque. El ataque en guardia. Al. Al robot que aparezca. Otra cosa no. No sé hacer. Con los robots estos. Voladores invisibles. Mira. Ahí está. A Ulrich. Salvarle el culo. Buen. Buen trabajo. Ay mira. Este sí que ha acertado. Lástima que no haya sido suficiente. Ulrich. Lo siento mucho. Amiga. Eh. Disfruta. Bien. Nueva. ¿Quieres subir de rango y asegurar? Porque es tu oportunidad. Eh Wilson. Deja de meterte lo que mierdas te estés metiendo ahí en la nube esa tóxica. Que está pillando el ciego de su vida. Y ves ayudar un poco al grupo. Que ya está feo. Aquí. Pasar de los compañeros. A ver. No. Nueva. 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 Eh. Dispara. 82%. Son buenos números. ¿No? Lo matarías. Prácticamente seguro. Que yo sepa. Buen trabajo. Eh. Te recuerdo que has fallado a esta distancia ya dos veces. Contra la alienígena. No. No. Ah. Puedo curar. Puedo curar al otro. 46%. Esto ya no está tan bien. Vamos al tronco de la verdad. Hay otro alienígena que tiene que salir aquí. 60%. Venga gente. No me defraudeis ya. Creo que el tronco este no funciona. Vale. Pues nada. No me gustaría prenderle fuego al bosque para que matéis al alienígena este. Pero si tengo que hacerlo lo haré. Ah. Me pongo más cerca o más lejos. Es lo que no sé. Si estos tienen más desventaja cuanto más cerca estás. Tendré que averiguarlo. Lo mejor de todo es que es el único movimiento que me queda. Los dos inútiles han fallado. Ahora que. Y mira que te puse un visor de estos super guays en el arma eh. Me voy a poner. Si es que lo estoy flanqueando ya. Me voy a poner cerca. Esperemos que cerca tenga más probabilidades de darle. Pero por algún motivo. Ah no bien. Si. Tengo más probabilidades de darle. Por algún motivo. Es que hay algunos alienígenas que cuanto más lejos estás. Mejor le das. Es una cosa un poco rara. Algunos son un plan así ninja. Y te esquivan las cosas. Vale. Todo ha salido más o menos. Más o menos. No vamos a tirar tampoco los cohetes. Eh. Le estás devolviendo. La que te ha hecho. No. No seas así Ulrich. Ya que estamos. Ulrich. Que mira que podemos ver lo que. Se pueden aturdir a esta gente cuando están. En la chepa de otro tío. Qué buena pregunta. No lo sé. Porque como van a venir a por Ulrich otra vez. Pues. Estupendo. Vamos a ver si podemos recular un poco. Si colara. Resguardarme. Creo que. Creo que no vale para nada. Guardia tampoco vale para nada contra los bichos esos. Aunque. Si que vale si van a afectar a otro aliado. Tenía que haberla puesto en guardia. De hecho hay un mal movimiento. Con un poco de suerte no pasará nada. Bien. Debería curarla. Porque al fin y al cabo no creo que nadie se vaya a quedar en estado de apenas muerto. Y tres de vida es un riesgo. Cúrala. Ahora le pueden dar otro abrazo y no haber hecho nada. Pero bueno. Por si acaso. No quiero lamentarlo que pueden salir otro tipo de alienígenas. Y creo que vamos a ir entrando ¿no? Para adentro. Aún falta un alienígena de estos voladores. Vamos a hacer otra cosa. Recarga. Es más. Vamos a hacer otra cosa todavía. Recarga un poco más adelante para tener que andar luego menos. Y tú, ahora que estás fresca y del tiempo, te vas a unir a la expedición. Pero después de, después de, después de, después de este hombre. Hombre, máquina, ya. Estamos decidiendo cómo referirnos a ellos. Como, referirnos a ellos como cosa. A lo mejor es un poco ofensivo. Entonces, estamos, estamos trabajando aquí en, en cómo referirnos a los robos. A los hombres máquina. Creo que voy a entrar para adentro. No sé. Aquí no hay nadie. Hola. Hay alguien en casa. No, no viene, ya no viene nadie a recibirte cuando entras a las casas de la gente. Esto es, es una informalidad. Que no puede ser. De verdad, el futuro es un asco. Tú, quédate por aquí y recarga el arma que estamos con las armas un poco sin munición. Escopeta. Tú, vamos, vamos para adelante. Por dios, no veas nadie a tu izquierda. No mires a tu izquierda. No había nadie a la izquierda. Menos mal. No había nadie a la izquierda. Ah, hombre, es verdad. Ya sabía yo que se me olvidaba algo. Eh, chicos. Tenemos una emergencia. Aquí no me sale el símbolo. Estoy con Sara Woolrich, ¿verdad? No me sale el símbolo de capturar a los alienígenas. Creo que estos no los podré capturar. Ahora, lo voy a quitar de encima de mi compañero. Eso asegurado. Si no es con esta. Que si ha sido con esta. Gracias a Dios. Jeje. Te lo has querido tú. Por los cojones que te vas a escapar. Ah, amigo mío. Eh, creo que nos vamos todavía... ¿Quieres descubrir tus nuevas habilidades y tus poderes de tener una escopeta? Lo vas a descubrir. Vámonos aquí mismo. Parece un buen sitio. Aunque no sé si ahora por estar cerca no tendré tanta prioridad. Sí. 72% tampoco es para tirar cohetes, pero es válido. Ahí está. Fuegos artificiales. Ve, ya está. Crisis superada. Y tú vas con tu último aliento a andar aquí fuera de la cobertura como un valiente. Ahora, vamos a hacer el viejo uno o dos. Vamos a entrar cada uno por un lado. El movimiento en pinza. Creo que con mandar un robot por cada lado estará la base bastante bien cubierta, ¿no? ¿Y dónde pijo han guardado la mezcla? Ya que estamos aquí, por no venir con las manos vacías. Por no irme con las manos vacías, quiero decir, incluso... ¿Dónde habrán guardado la mezcla esta gente? Tú, si puedes dar un paso más, dalo. No asomes en la puerta. Quédate ahí inquietando. Que sepan que estás ahí detrás, pero que no... Que sepan que hay algo detrás, pero que no estén seguros del qué. Para que cuando abran la puerta se vean la sorpresa de su vida. Y tú... No, 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 no. Botón derecho es para andar, pero salvo cuando es botón izquierdo por el motivo que sea. El juego es así de vez en cuando. Bueno, pues nada, hemos desperdiciado tu turno. ¿Qué te parece? Esperemos que pueda ver lo que hay dentro ahí y no haya nada. No quiero perder mucho el tiempo. Vamos a... Ya os moveré vosotros después. Quedaros ahí de acampada como estabais perfectamente bien. ¡Abre la puerta! Los robots no saben abrir la puerta. Puedo entrar en plan a lo loco. Pero hombre, saber dónde están los enemigos antes de entrar es una ventaja. Creo que a la expedición del grupo acampada voy a tener que moverlos. ¡Anda! El objeto alienígena está por ahí. Espera, espera. Cambio de planes, cambio de planes. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué hace aquí? ¿Cómo han llegado ahí siquiera a ponerlo? No tienen... ¡Joder! Esto es una trampa pero súper descarado. No sé, yo... Lo parece incluso. Vamos a ver. Ulrich... No veas nada, vale. Porque ahora mismo tenemos al... Tenemos al robot... Al robot de apoyo en stand-by. Vamos a mover aquí a los Boy Scouts a esta zona. Bueno, no, tú no. Marshall, tú que eres un héroe y está claro, vas a abrirle la puerta al robot para no moverlo de ahí. No es por otra cosa. Robot de espera. Y tú... Espérate. Tienes un movimiento todavía, ¿no? Vamos a movernos para acá, por lo que pueda pasar. Al fin y al cabo no tienes nadie que te abrir la puerta. ¡Puedo atravesarla! Es una puerta láser. Se pueden atravesar, pero hombre... Me gustaría saber dónde están los enemigos antes que tirarme de boca gastando un movimiento. Que gastar movimientos por gastar movimientos lo penalizan bastante en este juego. Marshall, ¿cuál es tu tiempo de llegada estimado? Siguiente turno, ¿no? Vale. Aquí ya debería poder abrir la puerta. Ay, qué putada. La robot no llega. ¿Alguien sí que llega? No. Pues ala, quédate aquí. Anda, mira, si también podemos entrar por ahí. Pues mira, es un nuevo punto de vista. Que no había pensado. No puedo coger... Lo malo es que no puedo cogerlo en este turno. Pero bueno, tengo el tiempo justo. Esa mezcla me va a venir bastante, relativamente bien. Y aquí, a ver... Mujeres contra hombres. Vamos a preparar la entrada por la izquierda para mujeres. Los hombres ya están preparados ahí, tomándose un café como caballeros. En una coalición anglosajona británica. Seguir descansando, caballero. Buen trabajo. Si sabemos que los alienígenas estar están. Pero hombre... Si puedo entrar, no a lo loco. Mejor. Lo primero es lo primero. Llegarme la mezcla gratis. Y aquí tengo una nueva ruta de entrada, la cual abre muchas posibilidades bastante interesantes. Creo que primero, ya que llevan aquí esperando. Caballero, lo siento, siento la espera. Podemos abrir la puerta. Efectivamente. Se me ha olvidado recargar contigo, Marshall. ¿Por qué no me has dicho nada? No hay nadie. Buen trabajo. Podemos irnos a casa más temprano. Están todos por el grupo de las chicas, me parece. Te vas a poner aquí en esta cobertura para abrir la siguiente puerta y ya recargas tranquilamente a tu ritmo. Y tú... Te vas a esperar. Porque las mujeres nos pueden dar visión y podemos entrar aquí en plan sorpresa a través de la puerta. A ver... La nueva. Te ha tocado. Te ha tocado. Lo hemos echado a suertes y te ha tocado. Definitivamente. Ábreme la puerta. ¡Hola! ¡Ah! ¡Ah! Es otro hombre de Crisálida. Pues... Mira que bien. Porque tengo una mujer... Con... Ahora ya puedo capturar alienígenas. Y me estoy saltando totalmente una parte de la historia, pero... Tengo que capturar una alienígena de estos. Y ahora puedo hacerlo. A no ser que me lo den por historia. Puedo definitivamente capturarlo. Las probabilidades no van a ser grandes, pero poder puedo. No habré traído. ¿Por qué? No habré traído granadas. Le pondría justo con la vida ahí necesaria para... Para... Para tenerlo bien, la cosa. Con los robots lo mato. Con la escopeta probablemente lo mate de una también. Depende de ti. Sí. Si le das... Lo capturábamos. A ver... Tú... Habías gastado turno, ¿verdad? Sí que lo has gastado, sí. Y... Tú puedes morir. Y tú puedes morir. Puedo amenazarle. Puedo amenazarle. Tal vez si me pongo un guardia... No decida matar injustamente a alguno de mis soldados. Pero es una posibilidad bastante grande. Y ese puedes ser tú. Porque a lo mejor mágicamente sabe que estás aquí. Y que tienes menos vida que el resto. ¡Marshal! ¿Qué hacer? Me arriesgo a que muera uno de mis soldados para capturarlo... Solo probablemente. Porque también puede ser que muera la que lleva lo de capturar. Y también puede ser que no lo deje con suficiente poca vida para poder capturarlo. Cuanta más vida tienen, más difícil es capturarlos. Con 5 de vida no lo voy a capturar ni de coña. Vaya... Qué cosas. Creo... Que... Vamos a forzarle... A que dispare. Debe tener poca probabilidad para darle a estas y a estas. Y a este no debería tener probabilidad ninguna de darle. La única forma que se me ocurre es ponerme aquí. Y... Y... Vamos a no... Vamos a no decidir... Qué hacer. Vamos a que decida el... Vamos a... Decida la alienígena. Hola alienígena. Está en tus manos. Si quieres vivir, te quedas quieto... Y disparas a alguien. El ordenador alienígena... No podría sernos de suma utilidad en nuestra propia investigación. Hay que intentar llevarlo a la base intacto. Doctora Valen, te van a dar el premio a la más oportuna. Eh... Me voy a quedar en guardia. Si te mueves... Pues te mueres. Qué lástima, ¿no? Si decides quedarte quieto y disparar así a alguien como puedas... No a esa. La hijo de puta. Con... Dos cojones. Bueno, ¿quién? ¿Quién se va a vengar? ¿Quién quiere vengarse? La que tenía para capturarlo. ¿En serio? ¿En serio? ¿Juego? Hijo de puta. Si lo se lo mato. Ya está. No sé para qué. Lo podría haber matado con ella perfectamente un escopetazo. Parece súper falso. Se hizo daño. Muerte de una. El problema de revivir, ¿qué es eso? Eh... Se ha ganado la colleja. Se ha ganado la colleja mortal. Eres un grandísimo hijo de puta. Y esto va por... Madre mía, me voy a cargar la pared también. Mejor. 12. Me parece justo. Revive tu hijo de puta. De verdad. Puto juego. No le puedes tener ninguna confianza. No puedes... No puedes tomarte confianza con el puñetro del juego este de las narices, eh. A la mínima oportunidad que le des. Digo, bueno, pues que dispare. Están en cobertura completa. Tienen bastantes probabilidades de sobrevivir. ¿Qué sobrevivir? Ah, 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 ah. Me invento los porcentajes. Todos muertos. Y ya está, ¿sabes? Sin ningún problema. Joder. Ya digo, se me van a hinchar las pelotas. Se los voy a poner todos encima de robots y a ver quién va a ser el alienígena que viene a por ellos. Eso sí, hay un problema. La gente que mejoras en plan domadores de robots, pues, no pueden aprender poder siónicos. Y son bastante requeridos para poderte pasar el juego. Entonces, no puedo hacerlo. Pero si no, lo haría. A ver. A base de Falcon Punch has abierto tu paso hasta la victoria. Buen trabajo. ¿Qué? ¿Te pongo? Saltar alturas guays durante un turno. O... Ah, puedes poner al tío este como cobertura. Coño, no estaría mal. Pero creo que voy a poner lo de saltar a los sitios y llegar mejor para hacer el Falcon Punch. Todo lo que sea más facilidades para hacer el Falcon Punch está bien recibido. Y tú vas a ponerte... Tanque. Más tanque. Si, ya lo estaba diciendo yo antes. Y... ¿Pesada, en serio? ¿Tú has visto lo que llevo en la batalla? No nos hace falta pesados. Lo siento. ¿Los pesados tienen algún objetivo cuando consigues a los robots? Yo no lo sé, la verdad. Pero no lo veo. Eh... Buen trabajo. Creo que te llaman por los barracones para no volver nunca. Lo siento mucho. Creo que voy a volver a intentarlo con el... Con el japonés. No te ofendas. Y por cierto, no he puesto a la francotiradora. Ahora os preguntaréis por qué no he puesto a la francotiradora en esta misión. Que se me voy a decirlo. Es porque está de baja todavía. Tres días que le quedan. Y hablando de eso. Medalla del camperismo y yo un Yolo Aguar. Para alguien. Creo que para terminar se lo vamos a dar a... ¿Dónde están mis medallas? ¿Tengo dos Yolo Aguar? ¿Cuándo ha ocurrido esto? A ver. Una medalla del camperismo. Que da más puntería. Si os digo la verdad. No se la merece nadie. Es cuando estás en cobertura completa. Vale. A los robots. Ya me puedo olvidar de dársela. ¿Quién va a estar en cobertura completa? Es que... Esta ya tiene una medalla del camperismo. No le puedo dar otra. Me las voy a guardar. Porque si sale algún campero. Si la necesito en el futuro para algo. Pero para la gente que tengo aquí ahora. Poco les van a valer. Les puede valer. Al apoyo tal vez. Se va a dar apoyo. ¿Por qué no? Apoyo de repente eres camper. ¿Qué te parece? No tiene ninguna opinión al respecto. No ha cambiado la cara en ningún momento. Buen trabajo soldado. Y Yolo Aguar. Joder. ¿Por qué le di? Me equivoco. ¿Por qué ponéis la opción de renombrar la primera? Que siempre le doy. Caigo cada vez. A todos los robots. Todos los robots se merecen Yolo Aguar. No voy a ver el vídeo. Te lo mereces. Pero no te mereces. No me voy a levantar. ¿Vale? No te voy a estechar la mano tampoco cuando te de la medalla. De hecho te voy a tirar la medalla de forma un poco despectiva. Pero disfruta la medalla. ¿Quién más quiere medalla? Tengo medallas para todos. No recuerdo que hacía Yolo Aguar. Kennedy. Para ti no veo por qué no. Mi otro asalto. No has participado en la batalla siquiera. No te han contado ni siquiera cómo he ido a la batalla todavía. Pero has recibido una medalla por ella. Disfrútalo. Te la has ganado. La medalla por quedarse sentado en la base mientras el resto de gente hace el trabajo y muere por ti. ¿Por qué matan a mis soldados? Menos a mis asaltos. Tengo uno en reserva pero sigue siendo una putada. Es mayormente una putada. Nada. Voy a cortar aquí. Ya... No... No lo... No... No lo voy a decir muy alto pero... Ya debería tener más tiempo libre para poder grabar cosas como por ejemplo... XCOM más de seguido. Y no de un mes para otro. Pero... Pero... Puede que haya más XCOM más de seguido. Puede que no. No lo sé. Tal vez. Esperemos que sí. A mí me gustaría. Pero de todas formas... No os pongáis cansinacos, cabrones. Porque si no grabo es porque no tengo tiempo para grabar. Y ya está. Las cosas como son. ¿Vale? Voy a marear un poco la cámara mientras me despido. Y nos vemos el próximo día con más XCOM. Cuando quieras ser que sea. Pues será. Hasta luego.